La verdad que muy contento, muy contento por mi primer gol con el Málaga y bueno, porque sirvió para abrir el partido, yo creo que era un partido que iba a ser duro y bueno, contento más que nada porque aunque sea una copa amistosa no la pudimos quedar, que era lo que queríamos y porque encontramos un funcionamiento muy bueno dentro del equipo con unas sensaciones muy buenas, en los dos partidos fuimos ampliamente superiores a nuestros rivales y eso nos da tranquilidad y mucha motivación para todo lo que se viene importantísima, es experiencia para un montón de chicos, para sumar minutos para medirse contra equipos de primer nivel como lo hicimos ayer y hoy y bueno, más que nada para, como te decía antes, para ver el equipo en qué parámetro estaba y nos vamos con las sensaciones de que las dos giras que hicimos hasta ahora el equipo anduvo de la mejor manera La verdad que es maravillosa, si bien en Argentina había jugado en estadios lindos como este no hay, así que contento por eso y como te decía más que nada porque el equipo va encontrando el rumbo y bueno, por mi primer gol Bueno, yo creo que un balance positivo, el equipo ha hecho dos grandes partidos en los que hemos crecido de partido a partido pero bueno, yo creo que esta experiencia nos ha servido para seguir mejorando y bueno, ahora pensar en el partido que nos queda en Suiza y a preparar este inicio de temporada lo mejor posible Esto ya viene desde antes, sabemos que en la cantera hay chavales con muchísima progresión lo hemos visto en estos dos partidos y nada a seguir trabajando y seguro que van a tener su momento Son dos vías bastante largas, sobre todo el primero pero bueno, yo creo que el equipo tiene que cumplir con esos requisitos pero bueno, yo creo que el equipo ha trabajado bien estas tres semanas que llevamos y nada, a seguir trabajando día a día para, como hemos dicho antes de no empezar ese comienzo de liga y empezar ganando Bueno, la verdad es que es un orgullo, un orgullo llevar el brazalete del equipo de tu ciudad pero bueno, a seguir trabajando, yo solo pienso en trabajar y en mejorar cada día para convencer al míster Yo creo que hoy no ha sido el día de cara a portería pero bueno, yo creo que trabajando como lo estoy haciendo los goles van a llegar y bueno, esperemos reservarlo para cuando empiece la liga Como te he dicho, el equipo ha hecho un grandísimo partido hemos tenido muchísimas ocasiones de gol pero bueno, yo solo creo que el equipo ha trabajado bastante bien que vamos creciendo día a día y eso el equipo lo va a venir genial Yo creo que el equipo ha trabajado bastante bien